Puro vato que está en la moda, pura mujer que está en la moda Ándale compadre, está medio fuerte el mezcalito viejo Ya vamos a decir de los temas para todos aquellos que ya hicieron su video Y el que no pueden hacerlo ahorita si quieren subirse arriba del escenario Porque se llama la chona chaña compadre, vámonos dice Vamos a poner el ambiente, a ver dónde está la cumpleañera, dónde está Gélica Y todas sus amigas a bailar ¡Márquenle compadre! Y se vaya a bailar con la mina, con la mina Sí, claro, eso no lo bailaron después ¡Vámonos ya, policía! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella La llevo a los bailes y se compra una botella La llevo a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego le busca bailador Y la chona luego le busca bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Más mejor que la chona Para la que radita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su troque Ángel Pesco, pedrito Y esta es la chona, chay Gerardo Díaz y su querer pía Poniéndonos al día Hasta Ritmo, ya Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella La llevo a los bailes y se compra una botella La llevo a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego le busca bailador Y la chona luego le busca bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se duele Y la gente la grita No hay mejor que la chona Para la quebranita Y la chona se duele Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su troque Allá con todas las mujeres Que andan bailando Compadre para el aire nomás Eso Ándele Vá en este gran rey La razón del green barco cabrera Y la chona se duele Y la chona se duele Y la gente la grita Más mejor que la brana Para la quebranita Y la chona se duele Arriba que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su troque Y arriba yo Mi mamá Y la chona Por Angélica La chona Changer Yeah Ándele Ándele Vez con Padre Ándele Vez con Pedrito Por ahí estamos poniéndoles Al ritmo Poniéndole los temas Oye en esta bonita noche En esta bonita noche Espíritu del rey